Y por estos días el centro del país vivió una jornada de intenso calor, precisamente ayer Bogotá registró la temperatura más alta de su historia. ¿A qué se ve este fenómeno? Le consultamos a esta hora a Natalia Sánchez. Natalia. Claudia, pues es que en varias ciudades y regiones se presentaron ayer temperaturas históricamente altas, no sólo en Bogotá, sino en otras ciudades como Armenia, Bucaramanga y Medellín. Hasta ahora me acompaña Cristian Euskategui, jefe de Pronósticos y Alertas del IDEAM. Cristian, bienvenido. ¿Y por qué se presenta esto en nivel estar alto? Bueno, con un cordial saludo, básicamente sí señalar que más allá de ser febrero un mes de pocas precipitaciones y no abundante nubosidad, hemos tenido unas condiciones que han acentuado esa temporada de menos lluvias. Y básicamente han sido condiciones meteorológicas de vientos en altura, vientos en superficie, menos actividad de frentes fríos y varios aspectos meteorológicos que no han estado allí y no han interactuado, es decir, no ha habido condiciones propicias para que haya lluvias y sí ha habido, por tanto, condiciones para que haya poca nubosidad, intervalos soleados bastante prolongados y cielos mayormente despejados en buena parte del territorio nacional, lógicamente con ese aumento de temperatura. ¿Hay alerta roja? Tenemos alerta roja más por niveles de radiación, más porque con poca nubosidad la radiación ultravioleta llega de manera más directa a la superficie terrestre en zonas altas, en zonas como Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, esa radiación ultravioleta es mayor que en zonas bajas y en ese orden de ideas, pues, el llamado es a protegernos buenos bloqueadores, mantenernos protegidos con esos mismos bloqueadores, pero a la vez evitar largas exposiciones al sol. Y tenemos alertas adicionalmente por heladas y adicionalmente por ocurrencia y propagación de incendios de la cobertura vegetal.